El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha presidido la tradicional Misa de las Antorchas en la Catedral, coincidiendo con la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo y la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. En la Eucaristía organizada por la Delegación Diocesana de la Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispado, junto con la Hospitalidad Valenciana, participaron cientos de enfermos y personas discapacitadas, acompañadas por sus familiares. Al finalizar la misa, la imagen de Nuestra Señora de Lourdes recorrió el templo en la procesión de las Antorchas, acompañada por los cirios encendidos de todos los asistentes, entre los que también se encontraban profesionales sanitarios y grupos parroquiales procedentes de varias localidades de la diócesis. Este año el lema de la jornada, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y os aliviaré, es una particular invitación a poner nuestra mirada en quienes están cansados y agobiados por la enfermedad o la soledad y llevarles el alivio de Cristo.